¿Cómo podemos hacer unas acciones de prevención para que a nosotros, los autores, los compositores y también la legislación en internet? Nosotros mismos nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pausteando, ¿sale? Pero para esto, no sé si padre me puede ayudar con la otra. Vamos a hacer una perspectiva muy rápido de lo que vamos a ver aquí, es un taller, tengo muy poco tiempo, pero bueno, es el crecimiento en internet, las definiciones básicas y el proceso legislativo para que lo entendamos un poquito, la legislación y puntos relevantes en distintas materias, que eso es en lo que nos vamos a enfocar casi todo el desarrollo de este curso. Y la última parte, conclusiones, que serán meramente como una parte abierta en la que nosotros podamos comentar qué es lo que vimos, algunas experiencias, ¿vale? Entonces, la siguiente, padre. Este es un tema muy controvertido, pero es un tema muy actual, como les decía hace rato, debido a que las diapositivas se las va a pasar con mucho gusto también, dado que el internet es un espacio único, donde se intercambian muchísima, muchísima información. ¿Quién de ustedes se enteró de este evento por una red social? La mayoría, algunos tal vez porque nos comentaron directamente y ya después vimos que estaba publicado en una red social. Y justamente, porque anteriormente, bueno, porque actualmente el internet ya no es únicamente utilizado con fines académicos, anteriormente cuando uno realizaba las tesis doctorales, las tesis de maestría, pues era muy normal, ¿no? Buscar en internet o ir a la biblioteca, pero también, tampoco para temas empresariales o militares, sino dado su proceso de expansión, ya se ha abierto a toda la sociedad, a lo cual ha dotado una dinámica sin precedente. Lo cual desde mi punto de vista es como si ya se hubiera creado un mundo nuevo en materia de internet. Estamos aquí presencialmente, pero automáticamente nosotros agarramos nuestro teléfono celular y nos damos cuenta que está sucediendo otro mundo completamente distinto y nos estamos trasladando automáticamente a Irapuato, a Morelia, a Querétaro, a Salamanca, a distintos lugares. Pero ojo, en internet, que también es algo que vamos a ver aquí, se comparte un sinfín de información, tanto lícita como ilícita. ¿Estamos conscientes de ello? Muy bien. Actos lícitos o ilícitos, según la legislación internacional y las legislaciones nacionales correspondientes, porque para lo que una persona o para lo que un sistema jurídico puede ser completamente lícito, tal vez aquí para el sistema mexicano puede que no. Bueno, si me pueden apoyar con la otra. ¿Qué más? Que hoy en día el internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Anteriormente, ¿cómo nos comunicábamos? Pues sí, con teléfono, con mensaje de CMS, yo creo que ya son muy pocas las personas que realmente agarran su celular y escriben un mensaje de texto, y ahorita todo es WhatsApp o Telegram. El telégrafo, el teléfono y radio, ordenador, sí, claro, sentaron bases importantes para las estrategias de comunicación. No sé, podemos suponer cuando estábamos en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, tal vez todavía todo era por telégrafo, ¿no? Pero todavía nos podemos remontar a años todavía de la prehistoria, y podemos darnos cuenta que había formas de comunicación como las señales de humo, distintas señales, ¿no? O las pinturas rupestres, por ejemplo. Y el internet, así como estos medios de comunicación que anteriormente también estaban y que actualmente también existen, no sé si han ido todavía al Telegram, digo al… no sé si en Celaya, ahí estaba por la deportiva, no sé si en Querétaro, había una oficina como de telégrafo, creo que se llamaba Telégrafos de México, ya todavía existe y uno puede ir a hacer ahí sus pagos de la comisión, todavía existe. No sé si todavía lucen como para mandar telégrafos, pues, pero ahí existen todavía. Y el internet es a la vez una oportunidad de difusión, no solamente local, sino también es una oportunidad de difusión mundial. Y por lo mismo que es una oportunidad de difusión, es una herramienta que nosotros tenemos como comunicadores para fijar, en términos de derecho de autor, fijar, la palabra fijar es poner a disposición un cierto contenido a un cierto sector poblacional. y aquí en este caso tenemos la oportunidad, pero de hacerlo mundialmente, no sólo dejarlo en Morelia, no sólo dejarlo en Querétaro, no sólo dejarlo en Aeropuerto, en Celaya o donde seamos, sino también que lo que nosotros hagamos también lo puedan estar viendo en otros lados. Es un mecanismo también de propagación, el internet, claro, como ya lo hemos visto, y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores, independientemente de su localización geográfica. La siguiente, por favor. Pero bueno, les decía, vamos a ver nada más dos conceptos básicos, lo que es la legislación y lo que es el internet. Seguramente lo han escuchado de alguna manera, la legislación. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se reunió para discutir la presente iniciativa de ley en materia de seguridad nacional, o en materia de comercio exterior. En este caso, la legislación es ese conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país y un sector determinado. Fíjense, eso es muy interesante, porque no solamente son ciertas leyes y ciertos sectores. A lo que nos referimos con esto es, ¿la ley aduanera nos regulará a nosotros como comunicadores? Es una pregunta. No, porque nosotros no manejamos procedimientos administrativos en materia aduanera. O sí, o a menos que haya aquí un fiscalista que lo haga. Pero por ejemplo, a ver, por ejemplo, esta es una pregunta capciosa. ¿La ley de la defensa de las niñas, niños y adolescentes nos regulará a nosotros? ¿Por qué? Porque el artículo 73 de la ley te dice que si vas a publicar la foto de un niño en una red social, tienes que preguntarle a sus padres de familia si te dan oportunidad. Y luego, nosotros andamos publicando la confirmación de la primera comunión. Y tal vez en primer momento la intención es excelentemente buena, ¿no? Pero a mí, bueno, yo también estoy en el área de comunicaciones de mi parroquia en Celaya, y si nos ha pasado que hayan padres de familia de, oye, o que nos dice el parroquio, el señor cura, oye, échame la mano nada más a quitar esta foto, porque el papá le molestó. O sea, esos también son puntos que a veces nosotros tenemos que considerar. Bueno, entonces ahí estamos hablando que es una legislación, un conjunto de normas, por ejemplo, esta parte de la ley de niñas, niños y adolescentes, que regulan las relaciones entre las personas de un país, en este caso de México, y un sector determinado, en este caso los niños. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería otra situación para nosotros como comunicadores? La ley federal del derecho de autor, la ley federal de protección a la propiedad industrial. Por ejemplo, ¿por qué la ley federal del derecho de autor? Por la música, por las imágenes, porque ante todo el derecho de autor tiene dos principios, la regulación del derecho moral y la regulación del derecho patrimonial. Nadie sabe las diferencias entre uno y otro, no se apuren, son muy sencillas. El derecho moral es lo que está inherente a la persona, esta es mi foto, esta es mi imagen, esto es mío, no lo puedes publicar. Y el derecho patrimonial es cuando otra persona, por ejemplo, puede llegar Luis con René y le dice, oye, oye René, yo sé que esta es tu foto, la que está posteada aquí, la voy a ocupar para hacer un cartel, dame autorización, tú eres el titular del derecho moral, pero Luis se puede convertir en el titular del derecho patrimonial por hacer uso de eso. Y al final, es un tema muy complejo, pero al final los dos comparten algo que después se va a llamar derecho conexo, porque es un derecho en conjunto entre ambos. Por ejemplo, no sé, un popurrí o una canción de… Bueno, ya ven que Joan Sebastián escribía muchísimas canciones y luego escuchamos que las cantaba el Buki, Alejandro Fernández y Fulano y Zutano. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo podemos entender así, si Alejandro Fernández cantaba una canción de bandida, que creo que sí se llamaba, que la escribió Joan Sebastián, siempre nosotros veíamos ahí los videos de banda mal, se aparece abajo, autor Joan Sebastián, como que se subió un poquito aquí el eco, autor Joan Sebastián, pero intérprete o ejecutante en este caso, Alejandro Fernández. Autor y artista no es lo mismo, por ejemplo, autor es la persona que crea, artista es la persona que ejecuta, pero también pueden ser igual, o sea, el artista también puede ser el autor. Bueno, estamos hablando de legislación y ya estamos hablando de derechos de autor, que lo vamos a ver más adelante también. Pero eso, o sea, las leyes regulan un cierto actuar para ciertas personas y nosotros al estar inmersos en los temas de comunicación, las leyes también nos rigen a nosotros. Y hay unas características de la legislación, que son normas vigentes en un ordenamiento jurídico, en este cual ordenamiento jurídico, el mexicano. Intentan, es muy interesante, intentan regular la conducta y el comportamiento de las personas, porque ahí están las leyes, que las cumplamos, es otra cosa, eso quedará en cada quien. La legislación es diferente en cada país, ¿a qué nos referimos con esto? Que no es lo mismo, a mí me pasa mucho, yo luego en la dirección en la que estoy, en Extensión Cultural, de aquí en la Universidad de Guanajuato, hacemos muchos trámites con muchas disqueras, que de Holanda, que de Estados Unidos, que de Reino Unido, entonces obviamente sus formatos de contratos son muy distintos a los de nosotros. Obviamente tenemos que tener muchas negociaciones con ellos para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque el sistema mexicano jurídico deviene del derecho romano, y el sistema jurídico de Estados Unidos deviene del derecho inglés, entonces son situaciones muy complejas. Establece derechos y obligaciones a los ciudadanos, exactamente como en el primer punto. ¿Quién realiza la legislación? Se llama legislador. Los tribunales son los encargados de que se cumpla la legislación, este punto es muy interesante comentarlo, porque recordemos que aquí en México, nuestro sistema democrático nos permite tener tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si el legislativo, en este caso, es el que se encarga de hacer las leyes, los tribunales que son parte del poder judicial, son los que se encargan de hacerlas cumplir. En cada ley se establece cuándo entra a vigor y por cuánto tiempo o cuándo se aplicará, porque hay unas regulaciones que son simplemente para ciertos años y para ciertos periodos, ¿alguien sabe un ejemplo? La miscelánea fiscal, 2021, 2019, el presupuesto de egresos 2021, 2022, en qué se va a gastar el dinero del país. En la legislación se observa lo que está prohibido, las acciones que están obligadas a realizarse, lo que está permitido, también las sanciones pertinentes, las pautas a realizar en acciones concretas, autorizaciones a solicitar, etc. Así en la legislación, nosotros vamos a ver una ley y ahí vamos a poder encontrar muchísimas cosas, hay leyes generales y leyes específicas, la ley general por excelencia es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por eso cuando un presidente de la república toma posesión, el primero de diciembre, dice hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. La siguiente por favor. Esa es legislación, pero pues también estamos hablando de la legislación en el internet, y pues qué es el internet, pues propiamente es una red de comunicaciones, anteriormente el internet y siempre se ha hablado así, hay muchas posturas y muchas teorías de tal vez cómo pudo haber surgido el internet, hay teorías que hablan de que fueron los rusos desde la segunda guerra mundial, que empezaron con distintas formas de comunicación para atacar a los estadounidenses y también los estadounidenses tampoco se quedan atrás de que ellos lo fundaron, hay muchas teorías realmente, pero lo tenemos que entender como esa red de comunicaciones que nos permite estar interconectados entre todos, al final ese es el objetivo del internet, interconectados, estar en una misma situación pero en distintos lugares, qué más tenemos, está físicamente, compuesta por ordenadores, está compuesta por un iPad, está compuesta por un celular, está compuesta por un sistema operativo, por un roteador, pero también realmente están ahí para comunicar, están para procesar información, estos ordenadores y aprovechando los servicios de comunicaciones de la red, también podemos ejecutar distintas aplicaciones. Adelante, la siguiente por favor, si me pudieran ayudar. La legislación en México, hay tres tipos de legislaciones, los diputados federales, los senadores y los congresos locales, y todos, todos, todos ellos pueden legislar en materia de internet, la pregunta. La otra, la otra, la pasada todavía. Pues realmente sí, ¿por qué? Porque lo que se necesita, es que en este país democrático, un ciudadano, los diputados federales, que es el Congreso por excelencia, es la representación democrática por excelencia, puedan llegar a proponer en materia de legislación de internet, y también los senadores lo pueden hacer, y nuestro Congreso local, en este caso, aquí puse la foto del Congreso del Estado de Guanajuato, hubiera puesto la de Querétaro, de haber sabido, ¿verdad? Claro que también pueden legislar en materia de internet, en el Estado de Querétaro, porque al final la Querétaro tiene una Constitución, es un Estado libre y soberano, entonces también puede regular respecto a su internet. Ojo, pero no tenemos que contradecir también los principios jerárquicos de la Constitución. La siguiente, por favor. ¿Cómo se crean las leyes? Esto es muy sencillo, hay un proceso, yo me lo aprendí así, que se llama IDASPI, la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, iniciación y vigencia, solamente se ocupa a una Cámara, en este caso puede ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que tenga una propuesta, que tenga una iniciativa de ley, y que se, por ejemplo, en materia hacendaria, que se junte la Comisión de Hacienda, para ver cómo vamos a gastar el presupuesto de egresos, y la Comisión de Hacienda ya lo está preparando, y después dicen, vamos a someterlo al pleno para discutirlo, y ahí después ya es cuando lo pasan al pleno, y ahí se quedan aventándose las sillas, y durmiéndose hasta las 12 de la noche, una de la mañana, dos, tres de la mañana, haciéndose desde mi punto de vista tarugos, espero esto no se esté transmitiendo en vivo, porque es un partido contra otro, y al final los ciudadanos somos los más perjudicados, y la discusión nunca acaba, y después vemos en las noticias, de así sucede con Pepe Mesa, de que los diputados otra vez no se pusieron de acuerdo, y mañana van a retomar, no, o sea, es el proceso más largo, y después todavía hay procesos de que ya le vieron detalles, y que lo regresan otra vez al tema de la iniciativa, después otra vez ya se vuelven a juntar, y dicen, no, pues ya lo aprobamos, y ahorita que todos son de Morena, y que todos son del PAN, y que porque tú eres de ahí, y aunque sea una buena iniciativa, yo no te la voy a aprobar, porque pues eres del otro partido, la parte de la sanción es cuando ya se va, se manda el decreto para ser publicado en el Ley Oficial de la Federación, y después dice cuál es la iniciación, y cuál es la vigencia, y para qué sector de la población va, y a quiénes nos va a afectar, ¿no? ¿Quiénes pueden presentar iniciativas? El Presidente de la República, conforme a sus facultades en la Constitución, diputados y senadores, diputados locales, y nosotros también, pero tenemos que ser el 0.13 de la lista nominal del país, para cierta materia, entonces los que estamos aquí no somos ni el 0.13, entonces no vamos a alcanzar obviamente. Vean a Margarita Zavala, ¿cuánto tiempo tarda en juntar sus firmas? La siguiente, por favor. Este es un diagramita muy sencillo, de todo lo que les comenté ahorita. La iniciativa de ley, el partido Morena, o el partido Nueva Alianza, se juntaron para proponer una iniciativa de ley, en materia de regulación de internet, ya después lo pasan a la Cámara de Origen, puede ser la de diputados o la de senadores, la comisión de origen, no sé, la comisión de informática y telecomunicaciones, después lo pasan al pleno, que es donde lo discuten, ya después lo pasan a la Cámara de Revisora, que en este caso, si hablamos de que salió de la Cámara de Diputados, la Cámara de Revisora es la de senadores, y si la Cámara de Senadores es la de origen, la de diputados será la revisora, después otra vez el pleno de la revisora, después lo pasan al presidente por si hace alguna reserva o algún comentario, que por lo regular ahí es donde nuestras leyes se decaen, porque pues ahorita, bueno yo respeto mucho las ideas políticas de la gente, yo no estoy muy a favor de esta 4T pues, pero adelante, las observaciones del Ejecutivo, si es que las tiene, al final el Poder Ejecutivo también tiene mucha presencia en la creación de las leyes y la publicación en el León Oficial de la Federación y este es el círculo vicioso que se está realizando. La siguiente por favor. Pero otra vez, el internet en la actualidad, lo que veíamos en la diapositiva primera, o sea, sí nos ha traído tantas ventajas, pero también ha traído tantas desventajas a la sociedad, ¿cuáles ventajas? Por ejemplo, el intercambio de bienes y servicios, el intercambio de productos, posibilidades de educación y cultura hasta los lugares más alejados de la civilización, ese es un tema que a mí me apasiona mucho, por ejemplo, que es la democratización del internet. ¿Han escuchado hablar del Festival Internacional Cervantino, que se realiza aquí en Guanajuato todos los meses de octubre? Bueno, nosotros como Dirección de Extensión Cultural y como Universidad de Guanajuato tenemos una participación muy presente en este FIC y tenemos un compromiso social también con la gente que no puede acceder aquí al FIC. firmamos también un convenio entre radio y televisión e hipermedia para que todo lo que suceda aquí en el FIC y que se esté grabando todos los autores obviamente podamos llevarlo a las comunidades más lejanas que no tienen acceso al internet. ¿Por qué? Porque el internet todavía no está democratizado tristemente para todos y lo vimos ahorita que fue lo de la pandemia que empezaron las clases en línea si se acuerdan los que tienen hijos, nietos o ustedes mismos en sus trabajos de que hoy toca home office y reunión a las 10 y ya estabas ahí en la reunión y a fulano se le trabó y era el que tenía que exponer tal tema o tal compromiso y bueno, o sea, hasta esos temas de democratización porque fulano, eso es un tema muy interesante, solo tenía 5 gigas de internet y perengano pues como tiene dinero y en su casa para poner el modo en grande tiene 50 y él nunca se le traba. Hasta eso es algo que la competencia económica, esto está regulado por la COFESE, nos hace pensar que también las mismas industrias telefónicas y las que administran el internet a propósito pueden regular o lo hacen tanto para bien o lo hacen tanto para mal esa parte, pero bueno, como a mí nada más me alcanza para nada más contratar el paquete de 5 gigas, obviamente no va a poder contratar el de 500 que tiene fulano y perengano, eso lo vimos, son temas de democratización de internet muy interesantes que nosotros podemos observar. Esto no significa, volvemos a lo mismo, esto no significa que el internet no pueda ser utilizado para fines nocivos o comisión de delitos, eso es más presente de lo que nosotros estamos pensando, o sea, hay estadísticas del INEGI y seguramente la maestra Sofía Huerta debe saber mucho de ese tema, que en materia de internet aproximadamente hay más de 100 mil delitos por hora y es impresionante, por hora, que más, las libertades de expresión e información existentes en internet también requieren una protección jurídica. Me resaltó mucho el comentario que usted hizo hace rato pues al entrevistador JJ pues, al periodista JJ, bueno, o sea, también la protección jurídica de ellos en la libertad de expresión tanto de él pero también como la suya y para eso yo les paso un tip, creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que viene en el artículo sexto de nuestra constitución, que si no lo traen aquí se los presento. Aquí traigo varios, lo voy a pasar porque me dijo el padre Lalo que era un taller y… Ah, se me hace el gran favor. Este mira, nada más, es que traigo más artículos, se los voy a regalar, patrocinados por la Universidad de Guanajuato. Espero esto no se esté grabando y la Comisión de Transparencia y la Contraloría no me… Ya cortamos una flor de ese jardín. ¿Alguien me puede ayudar con el primer párrafo del sexto constitucional? Artículo sexto, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Vamos a leer los tres primeros, ¿me puede ayudar con el segundo? Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluso el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Muchas gracias, nada más son esos tres, bueno, el artículo sexto es un poquito más amplio, pero los que nos importan para este tema es solamente esos tres y darnos cuenta nosotros que como agentes de medios de comunicación, pues claro, el primero nos dice si toda persona tiene derecho a difundir sus ideas y tiene derecho a la libertad de expresión, pero también te pone un límite, siempre y cuando no estés interrumpiendo el del otro, el segundo párrafo que nos habla también, el libre acceso, bueno, o sea, sí también, ¿cuál es donde está lo del derecho de réplica? ¿es en el segundo o en el tercero? ¿o en el primero? En el primero, yo les voy a decir por ejemplo, a ustedes les ha de pasar muy seguido y justamente se me vino lo del derecho de réplica cuando usted lo comentó, a mí me pasa muy seguido, a nosotros nos pasan las noticias diarias de todos los medios de comunicación, AM, Agora, bueno, en Celaya por ejemplo, Agora, el correo, todos los medios de comunicación del Estado, las portadas, principalmente para ver qué es lo que sucede en el caso de mi trabajo y luego a veces pasan ahí o pasan notas de que, bueno, pues notas muy escandalosas, como que era como lo que hablaban acá y decía yo, bueno, yo no tengo obviamente las dos horas para salir ante el medio de comunicación a desmentir eso, y después ya nosotros tenemos un departamento de comunicaciones que hace propiamente esos boletines de prensa, pero sí da coraje, o sea, porque dices uno, ¿cómo puedo ejercer mi derecho de réplica? Y luego a veces, bueno, o sea, es que es público también, tuvimos después hasta luego un problema con la embajada rosa y no sé qué tanto, hasta, bueno, fue un tema muy complejo hace un par de meses y hasta la fecha todavía que sí esto, pero al final, bueno, Monseñor Víctor, sabrá mucho de esto, pues las personas que estamos al frente de una institución o algo, pues siempre vamos a ser susceptibles de muchos comentarios, de mucha gente, pero el derecho de réplica también está ahí presente y es una opción que nosotros tenemos también para estar, siempre y cuando lo sepamos utilizar. Pero bueno, o sea, la esencia de este artículo sexto es la libertad de expresión sin detener la libertad del otro, ese también es un derecho muy ético y muy moral, por eso también aquí la última parte de aquí de la diapositiva yo les ponía, las libertades de expresión e información existentes en internet requieren de una protección también jurídica como lo que nosotros hacemos, pero también como lo que el otro hace. La siguiente, por favor. Ahora, les voy a, no sé si ahí en la computadora gris te puedas meter al link que dice en qué cosas o situaciones en la parte superior, ahí mero, y le puedas poner present, todos tienen su celular, entonces pueden meterse a esta página que se llama www.menti.com y vamos a hacer un foro de diálogo abierto y van a meter automáticamente esa página, les va a poner que pongan un código y ese es el código 8415873, el que viene también ahí, no sé si lo alcanzan a ver, 8415873 y ahí automáticamente les va a aparecer la pregunta, ¿ya la vieron? ¿O todavía no? Los que ya lograron entrar y ahí ustedes pueden responder ¿en qué cosas o situaciones solemos hacer uso de internet? Las que a ustedes se les venga en mente, ahí pueden responder y ahí automáticamente espero el sistema y el internet no me falle, van a ver sus respuestas y generaremos diálogo en la compra-venta, alguien dijo compra-venta, quién sabe quién, pero gracias. El código, si no lo han visto, otra vez es 8415873. y la página a dar a conocer un hecho en la vida cotidiana, compra-venta, educación, información, formación, juegos, ¿qué otra cosa? ¿Quién se anima a poner algo más? En el entretenimiento, alguien más ha logrado acceder en archivos de trabajo, en la diversión, en general creo que está muy concreto la compra-venta, en la consulta de información médica, el entretenimiento, dar a conocer un hecho, archivos de trabajo, diversión, en la vida cotidiana, otra vez compra-venta, educación, información, información, o sea al final el internet ya es otro mundo y es algo que nosotros estamos utilizando a diario en la diversión. ¿Cuántas veces nosotros el EDO ya hemos entrado a internet? Sepa, simplemente desde que estamos contestando el mensaje de Whatsapp, pues ya nosotros realmente estamos entrando. Si le puedes dar ESC en la parte de la compu y regresarme a la que dice esa me da y a la siguiente. Ya vimos algunas actividades que nosotros realizamos, puedes pasar a la siguiente, que ya realizamos, pero también podemos identificar algunos problemas de internet y yo les voy a compartir cuatro, el primero es el control de la información, es tanta, es tanta, es muchísima, es todo lo que vemos en Ahora, es todo lo que vemos en Así sucede con Pepe Mesa en nuestros medios locales, pero la red fue pensada propiamente para que la información fluyese libre, ese es el espíritu original de la información en internet, hace posible tanto la difusión genérica de información como su distribución a destinatarios específicos, como lo que decíamos en este caso hace rato de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que incrementa su importancia comercial, pero genera también riesgos adicionales de responsabilidad civil por el contenido de la información, ese para mí siempre va a ser el ejemplo, la foto del niño de catequesis que su papá no quería que subiera, el conflicto también se da entre la ausencia, esto es también muy importante, se da la ausencia de regulación de contenidos, de imágenes, de audio o de textos o bien la restricción de accesos a través de los poderes públicos, esto no es más que la regulación de la verdad, el conflicto se da entre la ausencia de regulación de contenidos o de imágenes, por qué y de textos por ejemplo, en un medio de comunicación podemos ver, ay no sé, es que tampoco me quiero comprometer, así luego no voy a decir algo yo muy peligroso, pero por ejemplo, en un medio de comunicación podemos ver en el Sol del Bajío el mejor informe anual de actividades de Andrés Manuel López Obrador y en el AM podemos ver es el peor informe que ha habido en la vida, eso no está regulado porque también es coactar la libertad de expresión y también las imágenes que ellos pueden poner y pueden poner hasta la imagen del presidente con el botonazo y otros pueden poner la imagen más cuidado, o sea realmente eso es a lo que se refiere esta parte, la restricción de acceso a través de los poderes públicos o de órganos de control autorizados con respecto a determinados contenidos digitales, en México sí los tenemos, la Comisión Federal de Competencia Electrónica también por ejemplo en forma análoga a lo que sucede en la difusión audiovisual, es que es muy interesante como realmente nosotros vemos una noticia que se publicó en cierto medio y después nos vamos enterando de la verdad y decimos no, la situación no fue así, fue porque tal vez a mí de primera mano ya el que estaba involucrado directamente pues lo conoció y me la compartió, ¿qué más? puedes darle a la que sigue, eso también dentro el control de internet también otro tema que hay tanto, 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 tanto contenido que realmente la noción de contenido de lo lícito o de lo ilícito de lo nocivo en internet en ningún caso es uniforme porque tal vez lo que puede hacer una venta normal de cahuamas en Oaxaca aquí de cahuamas pero de las tortugas no hayan pensado otra cosa, aquí en el estudio de Guanajuato pues no está bien regulado, ¿verdad? es que ya tienen ya tienen hambre ya que esto se refiere esencialmente a información y por lo tanto en su calificación hay que atender a conceptos éticos y jurídicos o sea, ¿qué es para una zona lo que decíamos hace rato en el concepto de legislación cuando nos referíamos a los sectores específicos? o sea, pues para unas personas está bien lo que se difunde pero para otras personas está mal, pueden ser variables en cada territorio o en cada persona para mí también un ejemplo que nosotros tal vez podemos comprender es este tal vez la transmisión la transmisión en vivo en Facebook no sé de algún ritual religioso o de otra cosa que para otras personas luego ven y están transmitiendo la misa por internet ¿cómo se atreven? una forma también de hacer llegar y al obispo ya nos dispensó en la diócesis de Celaya de que ya solo los viejitos la que sigue por favor otro otro tema que este para mí es de los más interesantes es el derecho a la intimidad o sea porque tienes mi foto ahí publicada o sea ya quítala por favor es el derecho a la persona que su intimidad no se vea vulnerada por un abuso de los medios informáticos tristemente o sea lo tenemos que ver no es que haga bien o mal el presidente pero cómo se ha abusado mal de su hijo de que si está gordo de que si está delgado de que si chocoflán de que si parece pingüino de que si quién sabe qué tanto o sea creo que ya hasta la hasta la mujer Beatriz Gutiérrez Müller ya salió allá a defenderlo y que no sé qué tanta información se ha dicho pero para los efectos de hacer exigible este derecho también deben desarrollarse mecanismos que permitan su salvaguarda sea por la vida de la protección brindada por la autoridad con la consecuente acción para el caso de contravención o mediante políticas de privacidad o programas de autorregulación y luego nosotros mismos déjenme decirles que somos los que también decimos oye pero ahí está mi foto publicada sí pero tú aceptaste cuando le pusiste leo y acepto todo el contenido obviamente no lo leíste porque era toda una hoja así en letra chiquita pero ahí está o sea al final la plataforma digital te dijo yo cumplí con el aviso de privacidad que tú no lo hayas leído es otra cosa y honestamente yo también lo hago hay veces que digo ay nada más es para comprar la membresía del Netflix o la de Disney Plus y ahí le vamos poniendo aceptar a todo y ya después estamos viendo por qué a cada rato en el correo nos está llegando el mensaje que de otra plataforma pero era porque venía vinculada al aviso de privacidad y ahí ya cómo le hacemos para cancelarlo pues hasta que se cancele la bendita suscripción pero bueno en este último caso las empresas deberán contar con una licencia otorgada por la autoridad pública que les resguardará la información entregada sea cierta clara y permanente muy bien esto es muy sencillo de entender nosotros recibimos mucha información de las empresas de contenidos digitales o de cualquier que ustedes quieran pero qué hacen con nuestra información la venderán la regalarán la rifarán no no se puede por eso es lo que nos dice este párrafo las instituciones tienen que en este caso las privadas tienen que guardarlas y no pasárselas absolutamente a nadie otro segundo punto no sé si me lo puedas compartir ah bueno son principios que protegen la intimidad de la persona los voy a leer así muy rápido el principio de información es fundamentalmente notificar al usuario de forma previa y clara como los avisos de privacidad qué se va a hacer con lo que están publicando o sea con la información que nos estás dando oye sí es muy muy sencillo por ejemplo cuando alguien ha comprado por pedido en DHL o en Amazon o en Mercado Libre ustedes ahí ponemos santo y seña hasta de la casa de la vecina que no tiene nada que ver ahí pero si vivimos al lado de la casa verde con flores rojas si les ha pasado o no ahí damos santo y seña hasta de lo que nos toca a nosotros pero bueno otro punto otro principio el principio de opción el cual nosotros tenemos derecho a decidir sobre qué sí queremos que sí nos manden y qué queremos que no nos manden si les ha pasado o no recibir notificaciones por CMS recibir notificaciones por Whatsapp recibir notificaciones porque no pues yo no quiero o no recibir no pues yo no quiero ninguna entonces también nosotros tenemos ese principio de opción la siguiente por favor otro principio el principio de acceso a la facultad individual para acceder a tu propia información que si tú un día dices híjole perdí mi única copia del INE que tenía y se la di a Amazon claro que claro que hay personal de Amazon que se encarga de resguardar esa información y yo puedo buscar tal vez va a ser algo complicado buscar ahí en el proceso pero puedo hablar a su oficina y decirle oye conforme al principio de acceso préstame esto dame mi información o cancela la suscripción y ya te lo regresan otro punto el principio de seguridad y este es mi favorito se refiere a la obligación de quien este es mi favorito porque aparte lo veo diario se refiere a la obligación de quien acopia la información personal tiene que protegerla ante un acceso uso y exhibición no autorizados como así mismo respeto de su pérdida o destrucción porque le digo que es mi favorito bueno hasta nosotros como iglesia cabemos mucho en este principio yo aquí le pongo leyes de responsabilidades en México la ley de responsabilidad vamos a hablar de eso más adelante pero es la ley de responsabilidad de datos personales en sujetos obligados los que somos administradores públicos por ejemplo o la ley de datos personales que tienen los particulares que tienen las empresas o sea por ejemplo en mi caso a mí la que me aplica que es la de la de los servidores públicos pues bueno o sea nosotros recibimos mucha información de grupos artísticos ahorita que va a estar Café Tacúa en el en el Cervantino pues no es como que nosotros podamos ir a difundir donde donde viven todos ellos o sea no porque tenemos responsabilidad ante esa información que también luego es muy delicada la otra el último principio es la exigibilidad y es el cumplimiento sustantivo de los principios antes mencionados y que tienen que estar establecidos en un ordenamiento jurídico el más sencillo para mí va a ser el principio de seguridad que el ciudadano tenga certeza jurídica que lo que se está otorgando a una institución o a un sector privado esté totalmente resguardado ya sabemos no sabremos si Vancomer o si el Coppel o si la Caja Libertad lo venden a quien sea eso ya será de ellos y eso es un delito la siguiente por favor otro tema ah miren lo que les decía existen leyes que defienden estos derechos como el de seguridad en nuestro país podemos identificar dos claramente que es la ley federal de protección de datos personales en posición de particulares hay que tener mucho cuidado con esto porque luego se ha pasado que estamos ahí tirando la basura tirando el archivo muerto de la notaría y nos damos cuenta que ahí va el INE de fulano y de sotano y también va el pasaporte y pues son datos delicados y la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados lo que tienen las instituciones por ejemplo la inscripción de la escuela el mismo por ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el tema de la firma y todas estas cuestiones digitales la siguiente por favor otro problema el hacking ¿han escuchado hablar del hacking? ya me hackearon la página esa es una técnica que consiste en acceder a un sistema informático sin autorización esa es la característica entendemos que ya existe autorización cuando el sistema está conectado a una red pública ojo y tengan mucho cuidado ustedes porque puede que se sienten en el jardín municipal de Celayo o de Querétaro porque todos son de Querétaro y saquen su celular y vean red de wifi abierta si les ha pasado o tengan cuidado porque ustedes cuando le ponen conectar a esa red es que también los que son administradores de esa red puedan entrar a sus dispositivos móviles o a sus tablets o a sus compus y así les robaron la tesis ustedes dieron a aceptar los hackers ¿quiénes son los hackers? son personas que por su amplia experiencia en el manejo de softwares y un elevado nivel de conocimiento muy técnico son capaces de superar determinadas medidas de protección su motivo abarca desde la simple inspección de su propia computadora robo de información y hasta fraudes millonarios esos son los hackers y tenemos tres tipos ¿no puedes pasar la siguiente por favor? y tenemos tres tipos la siguiente tres tipos de hackers porque están los hackers hay niveles el primero es el newbie newbie es novato en inglés es aquella persona que se inicia en los conocimientos del hackeo pero como apenas está aprendiendo tratando de hackear la cuenta del obispo víctor él mismo se hackeó la suya o sea como que no entendió cuál era la dinámica y ahí mismo como que él en su propia computadora la estropeó por eso se le llama novato porque no sabe si no sabe dirigir su comportamiento sólo logrará descomponer su propia computadora sin causar mayores daños a otras personas y la cuenta del obispo víctor quedó intacta pero la de él quedó perdida y destruida el hacker era lo que decíamos hace rato es una persona que tiene conocimientos técnicos muy especializados para hacer daño ya en una plataforma en una computadora en una red en un internet pues se ha pasado de que nosotros nos conectamos luego luego a la red de internet de ahí de la plaza Allende no sé ahí en San Miguel de Allende y está abierta y ahí automáticamente no sé la persona entra a nuestra computadora nuestra información y ya aparte de que nos robó porque era de libre acceso si nosotros tenemos cuentas cerradas él las puede también lograr tiene la capacidad de acceder ilegalmente esa es la diferencia ilegalmente a sistemas de cómputo y su comportamiento puede ser ético o perverso ¿se saben por qué ético o perverso o no? ¿a qué creen que se refiera? pues realmente no es ético pero sí es muy perverso y el más el más el más es el cracker si han escuchado que decimos esta es una persona es un crack o ya venimos de dónde viene el cracker a diferencia del hacker el cracker violenta una computadora una red servidores de internet para robarse información configuración o contraseñas creo que a Vancomer le pasó recientemente y a Vanorte también se descayó la línea y desaparecieron varias cuentas varios pesos de varias cuentas y Vancomer lo único que dijo fue les voy a regalar creo que les voy a invitar un café o algo en Starbucks y vayan a canjearlo pero no les voy a regresar su dinero no, pues obviamente se los tienen que regresar y ojalá los departamentos legales puedan hacer algo no los de Vancomer sino los de las personas afectadas imagínense cuántas empresas no salieron ahí mal pero eso es la persona pues es la crack la crack de cracks en hackear una información les interesa aparte son bien cuidadosos les interesa que nadie se dé cuenta de su actividad por lo que borra toda información y todo registro para que se pueda delatar y la policía cibernética no lo encuentre pero eso seguramente la maestra Sofía Huet también lo estará hablando por allá la siguiente también los delitos sexuales o sea tampoco lo podemos dejar de lado o sea lo de la intimidad los hackers y los delitos sexuales que vemos a cada rato en internet todo el tema de pornografía obviamente que es una industria una cadena productiva que involucra a personas que lucran con ella ese es el fin lucrar que trabajan directamente en ella y consumidores que pagan por ella y obtienen a cambio una gratificación sexual y otra cosa la de menores que es la pedofilia es la presencia de fantasías o conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño las conductas de pedofilia van del simple exhibicionismo hasta la penetración en el caso de la parte sexual no sé si le puedes poner a la que dice CPEG en el caso del estado de Guanajuato esto sí está regulado en el artículo 187F es un delito que se llama captación de menores y nos dice quien por medio de comunicaciones electrónicas ah muchas gracias por ese zoom a quien por medio de comunicaciones electrónicas telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico y procure encuentro personal con una persona menor de edad de 18 años o incapaz se le impondrá de 3 meses o 2 años de prisión y de 5 a 20 días de multa que poquita la pena la verdad si el sujeto activo hace uso de una identidad falsa las penas se incrementarán a la mitad del mínimo a la mitad del máximo de las aquí señaladas pero aún así siguen siendo muy poquitas tristemente ya podemos regresar a la presentación por favor casi 2 años y el que produce el contenido y al que lo hace y al que lo difunde ah si obviamente porque para la otra en el caso de que se haya cometido un delito de violación pues es un delito totalmente aparte que también está regulado aquí así es ese es un delito en este caso informático que se llama captación de menores la siguiente por favor para esto existen ciertos sistemas como en este caso podemos ver a la policía cibernética la policía cibernética más o menos empezó funciones como por ahí del 2005 2006 que en el sección de Calderón recordemos que anteriormente no estaba muy regulado el tema de la legislación informática de hecho tal vez ustedes se pueden acordar que compraban películas de DVD en el rango 2006 2010 y decían las películas piratas se ven mal pero tú como papá te ves mucho peor ¿qué le estás enseñando? ya no se ve ahorita ya está más regulado pues pero anteriormente ¿por qué? porque la policía cibernética en ese tiempo empezaba a crear acciones en contra de la piratería en contra de los delitos sexuales en contra de los fraudes financieros entonces empezaban a ejercer facultades para investigar facultades de investigación ejerciendo atribuciones legales y garantizar la presencia de la autoridad en las cuestiones de la información aquí le llamamos la supercarretera y aquí yo le puse ya la secretaría de seguridad y prevención ciudadana que es la que maneja esta Rosa Eréndira Sandoval si mal recuerdo mediante el área de prevención son los que van desarrollando propiamente la policía cibernética no tiene facultades para llegar a tu casa y decirte soy la policía cibernética y que estás detenida no pero si tienen ciertos compromisos que podemos ver en la siguiente lámina como identificación y desarticulación en este caso de organizaciones dedicadas al robo al robo leonocinio tráfico y corrupción de menores así como la elaboración y distribución y promoción de pornografía infantil por cualquier medio análisis también y desarrollo de investigaciones de campo sobre actividades de organizaciones locales internacionales de pedofilia así como de redes de prostitución infantil también la localización y puesta de disposición ante autoridades ministeriales de personas dedicadas a cometer estos delitos utilizando las computadoras esto sí sería una actividad esencialmente de la policía cibernética poner a disposición de la fiscalía del ministerio público de las personas que están cometiendo el delito después de una ardua investigación y si es que le hicieron bien porque después decía acá la compañera los dejan libres porque no hubo un debido proceso realización de operaciones de patrullaje anti-hacker utilizando internet como un instrumento para detectar a delincuentes que cometen fraudes e intrusiones y organizan sus actividades delictivas en la red hasta aquí tienen alguna duda algún comentario alguna observación bueno vamos a pasar a la que sigue también los delitos prescriben independientemente si es en el mundo digital o en el mundo legal cuando monseñor nos habla de que si los delitos prescriben es que los delitos acaban es que ya no te pueden imputar o no pueden crear una carpeta de investigación respecto a un acto ilícito que hayas cometido porque al final monseñor se cometió físicamente ante una computadora o ante un sistema electrónico o sea la persona estuvo tal vez sentada o estuvo en un celular físicamente entonces es este sujeto activo de delito en este caso en México si se ha venido trabajando para regular las páginas de internet que le corresponde a cada uno por ejemplo el .com el .go el .edu el .net el .org para sitios comerciales gubernamentales educativos bueno aquí lo tenemos que significa para cada uno gubernamentales educativos comerciales organizaciones civiles esto sería la única esfera del internet susceptible a ser regulada pero no obstante a medida que ganó presidencia social y cultural sobre todo una significada de influencia económica también surgieron conflictos en torno a la red entonces para algunos usuarios específicamente aquí hacemos la la precisión de que el gobierno la sensación había sensaciones de que hacían faltas reglas específicas para poner a disposición todo lo que está en el universo digital y lo mismo en el empleo de recursos como el correo electrónico fíjense que la parte del correo electrónico es muy interesante porque todas las empresas tienen correo electrónico Outlook Gmail y luego tienen convenios con ciertas empresas convenios educativos ahí me paso por ejemplo en mi trabajo tenemos convenio con Microsoft con Outlook y dice esta es una cuenta creada por ti o es una cuenta creada por DCTI o el departamento de la compañía o tu departamento digital no pues es una cuenta creada por ellos y ya te la dan es un correo que ya está hecho la siguiente por favor entonces ¿por qué la protección jurídica en el internet? ya aquí ya estamos cerrando propiamente porque al final nosotros como humanos representa que nuestra dignidad humana está frente a peligros latentes que representan las páginas web que incitan a la discriminación racial cultural o social o sea incluso también es un tema de derechos humanos la protección jurídica en el internet no viéndolo como acceso sino viéndolo también como ámbito de nuestra protección misma también por el tema de la niñez este tema va a salir mucho mucho la niñez de cara a la difusión de la pornografía o formas existentes de violencia otro tema que es más en el que yo me especifico que es la propia intelectual frente a la distribución no autorizada de trabajos científicos musicales o programas de cómputo ahorita por ejemplo nosotros estamos llevando un litigio con Spotify y una disquera porque decimos bueno tenemos cierta agrupación artística y llegan y nos dicen oye pero pues es que ya nos pusieron en Spotify ah ok pues tenemos que ver cuál fue el contrato que nosotros firmamos en el noventa y tantos yo también ni nacía porque tengo 25 este en el noventa y tantos pues tenemos que ver o sea cuál fue los alcances de ese contrato en su momento pero pues obviamente en el noventa y tantos no venían situaciones de de poner a disposición las canciones grabadas o fijarlas en medios electrónicos como lo fuera Spotify o YouTube este también el tema de seguridad nacional que se ha amenazado cuando se difunden este instrucciones para el armado de bombas o producción de drogas que esas son muy sencillas de de detectar la siguiente por favor entonces la legislación mexicana respecto al internet presenta sí un grave problema porque es tan amplio el universo del internet que a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de si está regulado esto que hacemos o no está regulado simplemente aquí en ese taller pues vamos creando conciencia de lo que sí se puede y de lo que no se va pudiendo con posibilidades obviamente de ser regulada propiamente hay grandes áreas de oportunidad debe ser necesariamente definida antes de todo debe de ser necesariamente definido antes de que se visualice en las leyes es decir nada puede ser objeto de legislación si no se tiene un concepto claro del objeto si yo quiero hablar sobre un cierto tema y no está regulado pues tal vez va a estar permitido en su momento pero obviamente va a llegar alguien que se va a incomodar o va a llegar una situación por la cual tal vez una persona esté abusando de eso se va a tener que legislar en el caso del internet realmente es muy interesante porque no está definido en ninguna ley o sea no podemos meternos a no hay una ley de internet propiamente pero si hay un código penal que te establece que si en sistemas informáticos se ven estas ciertas cosas pero si hay una ley federal de televisión y radiodifusión que te establece que si transmites imágenes de niños uno lo va interpretando pero ahí está pero no hay propiamente una ley que diga ni la constitución de constituciones que diga la regulación de internet se va a hacer así y si ha habido iniciativas honestamente como lo veíamos hace rato en el procedimiento legislativo si ha habido iniciativas de ley de hecho bueno actualmente estoy estudiando una maestría propiedad industrial derechos de autor y nuevas tecnologías y la clase pasada del sábado pasado y falté a la maestría pedí permiso fue con el director del instituto nacional del derecho de autor y está Marco Morales y estábamos hablando respecto a un tema de la legislación de unas canciones pero decíamos es que si ya existiera una legislación que regule como tal el internet y que haya capítulos y disposiciones oficiales sobre delitos cibernéticos sobre delitos de trata de personas de violencia sexual de propiedad intelectual y derechos de autor tal vez a muchos nos facilitaría esto yo lo veo como un área de oportunidad por ejemplo en mi rama a la que yo me especifico más se dice que el internet ingresa en los términos genéricos de medio electrónico e informática pero internet no está comprendido en esta categoría no podemos asegurar por completo que el internet tenga un cuerpo jurídico que lo regule porque como veíamos al inicio ha sido un crecimiento tan interesante desde los últimos años que no olvidas que nos alcance o tal vez sí en algún futuro pero tal vez las nuestras no pero para regular el internet propiamente y no lo va a haber ahorita pero lo que sí podemos hacer es que desde las leyes que actualmente tenemos ir fijándose con estas palabras este de medio electrónico medio genérico propiamente irnos adecuando e ir cambiando nuestro chip al sistema porque aparte déjenme decirles que ahorita con lo de la pandemia y ahorita que poníamos el ejemplo de lo de las clases virtuales y las reuniones en home office la justicia la impartición de la justicia estaba totalmente negada a hacer una videotransferencia o a hacer una audiencia virtual y que creen pues que lo tuvieron que hacer pero realmente hablamos otra vez del tema de democratización de internet a mí me pasó mucho tenemos un caso en materia este familiar de un divorcio de un señor de aquí de Guanajuato que bueno o sea pues ya no estaban en la misma casa obviamente la pareja la señora si tenía buen acceso a internet pero el señor es de una comunidad de allá hacia Dolores Hidalgo que se llama Santa Rosa de Lima bueno ahí vivían y realmente no había acceso entonces en la audiencia cada rato se trababa y como que la jueza se desesperó y dijo a ver pues vamos a hacer una cita especial para que vaya la actuaria o la actuaria ahí a escuchar su testimonio y que ratifique acá pero pues realmente nosotros decíamos luego acá en la carrera del foro de no creo que los jueces se vayan a acostumbrar a la fecha de hoy hay muchos jueces que prefieren mejor las audiencias virtuales aunque tiene muchos inconvenientes como este que las presenciales porque aparte si ustedes van a los juzgados es un chorro anonal de gente y luego más en materia familiar que dices oye pues si mi audiencia era a las 10 y ya es la 1 a 20 no pues no vamos a alcanzar y yo todavía tengo una audiencia en San Luis de La Paz al rato pues no voy a llegar entonces ya muchos sí prefieren eso y aparte fue muy interesante porque si estamos luego en las audiencias y por ejemplo en materia familiar siempre tiene que haber gente de de la procuraduría de la defensa de las niñas, niños y adolescentes por cuando hay menores entonces a veces ellos tienen un chorro anonal de trabajo y siempre veíamos luego a la actuaria de esa procuraduría ahí tomando la audiencia en el coche o luego a veces en el mismo juzgado había abogados que estaban en la audiencia con el juez pero el abogado estaba allá afuera sentado en el mismo juzgado porque luego luego en cinco minutos tenía otra ya pero allá adentro entonces esas son como facilidades que legalmente sí le vimos pero bueno al final ni está regulado propiamente y el poder judicial en este caso tuvo que sacar acuerdos en el caso de Guanajuato no sé en Querétaro pero tuvo que sacar acuerdos del pleno del consejo de la judicatura para que las audiencias se pudieran llevar a cabo y los bueno como no está regulado obviamente también hubo muchos amparos que dijeron no eso ni está regulado pero son amparos y de gente de los abogados pues también bien mañosos la siguiente por favor y en qué leyes así tal cualmente podemos ver estas expresiones si en el código civil federal en la cuestión de contratos en el código de comercio también en la cuestión de contratos de comercio electrónico muy simple cuando haces un pago en Paypal o cuando haces una compra del primera plus en el internet en el código federal de procedimientos civiles y en todos los códigos de procedimientos civiles de todos los estados porque hay un capítulo de admisiones de prueba y también las pruebas electrónicas son admisibles el código fiscal de la federación también por qué porque existe un buzón tributario y porque hay embargos realizados mediante el buzón tributario hay veces que la gente piensa que va a llegar el actuario del SAT y ahí es cuando te va a embargar pero no hay veces que hay embargo tributario y es cuando te bloquean las famosas cuentas el código penal federal el tema de las cámaras el tema de las conversaciones de la intercepción de llamadas la ley de propiedad industrial la ley federal de protección al consumidor la ley federal del derecho de autor esa es mi favorita porque es cuando silencian y mutean en Facebook la ley federal de telecomunicaciones la ley del INEGI y las leyes de protección de datos personales esas son las que veíamos hace rato la que sigue también por favor ya estamos acabando protección de datos bueno ya lo había dicho hace ratito pero nada más es un acercamiento al 16 constitucional que también aquí lo traigo impreso y que se los quiero regalar en un segundo nada más aquí está si me puede ayudar otra vez a repartirlos ah bueno a los que no les tocó hay que darles del 16 constitucional es el artículo del 16 constitucional es el que más pelea a toda la gente pero es el que del que más se pueden hacer más interpretaciones un tiempo estuve bueno estuve apoyando un despacho en materia fiscal y administrativa entonces el artículo del 16 constitucional siempre era era el de ley era el de siempre pero también el 16 constitucional en materia penal es el de siempre y también en materia de protección de datos es el de siempre porque hay un artículo bueno hay un párrafo si no mal recuerdo es el tercero que dice ah no perdón es el segundo toda persona no sé si alguien lo puede leer el segundo párrafo toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales al acceso rectificación y cancelación de los mismos así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional disposiciones de orden público seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros perfecto muchas gracias el artículo del 16 constitucional es el de protección de protecciones o sea siempre el ejemplo más claro es cuando te para la guardia nacional o la policía y uno dice pero el 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado si no es que es mediante mandamiento alguno y también lo de los datos personales todos vemos el artículo 16 respecto al primer párrafo pero también es la protección de nuestros datos y efectivamente o sea el 16 constitucional es la protección de protecciones porque si no hay un mandamiento judicial o escrito cuando nos quieran molestar en algo pues realmente la autoridad no tiene razón de ser en molestarnos pero luego también hay que ser abusivos porque a mí me ha pasado me ha pasado y seguramente a ustedes les ha pasado también íbamos a unas vacaciones familiares allá a Manzanillo y nos detuvieron en Guadalajara y pues nos detuvieron porque teníamos otro ganar ¿cierto? no porque porque mi mamá llevaba este a mi sobrinita de dos años parada en el de copiloto pues no podía hacer eso pues obviamente para nuestra mala suerte pues la vieron unos trances que aparte obviamente lo que quieren es dinero pero nosotros sí dijimos échanos la multa y ya después la pagamos realmente la impugnamos en el contencioso este pero o sea también nosotros no y aquí que fulano y su tal no es abogado y no nos vamos a dejar no pero pues no es que evidentemente tú tenías a la niña aquí pues como también como no quieres bueno pero el licis constitucional este ténganlo muy en cuenta también para la protección de sus datos la que sigue por favor ya para ir acabando este en todo esto la coalición por los derechos y principios de internet a todo lo que ya hemos referido ya estamos cerrando considera que el derecho a la privacidad incluye la existencia de un marco normativo también completo para proteger los datos personales y privacidad de los ciudadanos a excepción también lo dice el segundo párrafo del licis constitucional cuando se trate de materia de seguridad nacional ¿verdad? obviamente si estamos en una misión de la agencia de investigación criminal y estamos atrapando o tratando de atrapar al capo más grande del estado pues obviamente hay cuestiones que se pueden porque es materia de seguridad nacional también tenemos que tomar en cuenta que hay estándares internacionales que en materia de derechos humanos y protección de los consumidores nos hacen aplicar políticas y configuraciones o ajustes de privacidad aplicables a los servicios estándares de confidencialidad e integridad aplicables a sistemas tecnológicos de información protección a la identidad virtual derecho al anonimato uso del cifrado libertad frente a la vigilancia electrónica y libertad frente a la difamación acordándonos del licis constitucional y de lo del segundo la excepción de materia de seguridad nacional y la última bueno ya de las últimas la que sigue ya esto ya lo hablamos compromisos y sociales democráticos ya con esto vamos a cerrar que nos faltan hacer como ciudadanos que también ya lo vimos que podemos proponer leyes que podemos hacer en el ámbito legal e informático el primero y el impacto más importante que es que aún no está definida la naturaleza jurídica de internet lo tenemos que regular es más pocas universidades se atreven a hablar de las regulaciones propiamente de internet en ese caso la parte de la maestría que yo llevo es en la Panamericana y nada más son dos universidades las que la hablan que es la Panamericana y la y la Nahua que son privadas y son como más por así decirlo más cristianas con ese orden hasta el momento también que no hay un instrumento jurídico internacional o sea si hay muchas regulaciones internacionales pues pero no hay un instrumento jurídico que contenga disposiciones fundamentales a la regulación del internet también otro punto es que hasta el momento se ha dejado toda la autorregulación lo cual implica dejar en manos de actores privados en general de poderosas empresas tomar decisiones que afecten a consumidores y usuarios lo que decíamos tú tienes 5 gigas y fulano tiene 10 gigas porque no lo podemos democratizar o sea también podemos hacer acciones emergentes cuando ya leímos que en el artículo 6 el Estado es el encargado también de propiciar esos servicios informáticos también existen la existencia de limitantes en la jurisdicción en cuanto a lo que se va a entender por lícito o ilícito recuerden el ejemplo de las cahuamas ahora si ya nos referimos a lo de las cahuamas banqueteras por ejemplo las que se pueden vender a las 10 de la noche en tales zonas en tales estados y aquí en Guanajuato pues no las violaciones que se dan al derecho del anonimato muy relacionado con lo decíamos al derecho de réplica la siguiente por favor otros compromisos es de nosotros mismos como ciudadanos nuestra incapacidad de acudir al gobierno encargado o al área respectiva del gobierno encargado o de justicia para reclamar cualquier arbitrariedad sobre lo que se realiza en internet oye esa información no es así la información es así esta es la verdad bueno también los medios tienen que pagar una nómina hay que entender eso también la facilidad que no es posible la facilidad con que es posible crear una dirección de correo electrónico o una página web con datos falsos permite actuar con impunidad a quienes podían estar subyotos a la ley ahí me pasa mucho cuando nos llegan buzonazos de transparencia yo por regular siempre mi derecho de réplica pregunto quien está preguntando o sea oye fulano de que correo viene ya si viene ahí totalmente así sucede o de otro periódico no sé de los que nos tiran digo seguramente vamos a salir en dos o tres días en tal medio la responsabilidad también de los proveedores de los servicios de conectividad o sea de Telmex solo alcanzan lo relacionado al servicio y se dice prácticamente nada sobre el contenido a pesar de lo que ahí está estipulado la última existe incapacidad de determinar qué clase de usuarios van a acceder a la red y por tanto determinar si son o no menores de edad ahí te dice una pregunta ¿eres menor de edad? y obviamente el menor de edad le va a poner no pues no o si no no lo va a dejar pasar la plataforma el aspecto nacional a pesar de todas las leyes no podemos asegurar por completo que el internet se encuentre regulado en el cuerpo legal mexicano completamente en ningún momento se utiliza el término internet lo que les digo no está tipificado lo que es el internet en las leyes mexicanas la siguiente y la última y las conclusiones o sea de todo esto hicimos conclusiones como se ha logrado vislumbrar ya en todo lo que vimos legislar en internet no es nada sencillo porque es otro mundo actual totalmente se ha dicho que la fuerza del internet está en caos y que la red de internet no puede ser censurada no puede ser controlada y tampoco detenida los estados hacen referencia a los países en sus distintos sistemas jurídicos han hecho varios intentos por legislar esta enorme red de comunicaciones hay intentos claro que sí la cual es difícil de definir sobre dónde proviene la información que ya se contiene quién la coloca en la red y cuál es la veracidad y la finalidad de la misma con todas estas limitantes que rebasan las fronteras y recursos estatales internos al final lo que estamos diciendo aquí es que controlar lo que sucede en internet es complejo pero la siguiente por favor anotos la pasada ya no la puse los que estamos los estados que estamos tratando de legislar en internet si bien es complejo pero no es difícil o sea tal vez lo que les decía hace rato los que estamos aquí no nos vayamos a alcanzar a tener una legislación pura de internet porque ya es otro mundo totalmente pero sí podemos hacer conciencia cívica y ética de lo que nosotros estamos publicando o sea por buena fe que lo hagamos o sea también tenemos que entender que hay una dignidad humana de la que estamos transmitiendo alguien dijo hace rato los que estábamos luego al frente a los servicios de comunicaciones en materia de parroquias de dioses o así tal vez no somos los expertos en comunicación tal vez no lo somos pero tenemos muy buena fe en hacerlo pero yo creo que con esto ya podemos tener algunas pautas y limitaciones de que sí podemos y que no podemos ¿por qué? porque también recuerden que el internet es un mundo muy amplio donde hay muchísima gente que quién sabe quien nos quita las fotos de la página parroquial y dónde quedan publicadas y todo eso entonces es como la invitación final a hacer conciencia de lo que nosotros publicamos y no publicamos dale dos nada más y pues muchas gracias ya sería todo de mi parte Padre Lalo muchas gracias Bueno, no sé algunas dos preguntas o alguna moción adelante Silvia primero que nada muchas gracias yo nada más quiero hacer un planteamiento nosotros como generadores de contenido pues nos sentimos desprotegidos las páginas de internet tenemos la opción de registrarlas en el indautor y bueno pues se supone que estamos protegidas de pronto nos encontramos contenido nuestro en tasajeado porque así es la cultura de ahora le quito el logo le pongo le acomodo y se supone que ya es algo original mi duda es ya veo que no está tan regulador y que es un poco difícil pero en cuestiones de indautor si yo registro una página el contenido que está en esa página queda protegido esa es la primera y la segunda ¿cómo hago o a dónde acudo cuál es el procedimiento más fácil para que alguien me ayude si sigo teniendo este problema? gracias voy a hacer una excepción la 4T tiene muchas complicaciones pero la verdad el indautor se ha venido preparando mucho para estos temas el indautor maneja un procedimiento que se llama procedimiento de avenencia el procedimiento de avenencia es como un tipo de conciliación antes de ir propiamente a un tribunal especializado aquí en México los que dirimen las controversias de propiedad intelectual y derechos de autor es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aquí en Celaya tenemos uno la sala regional del Centro 3 bueno aquí en la zona en la región Bajío que es Querétaro Guanajuato y también un poquito Aguascalientes están cuatro salas del tribunal la de Querétaro que es no la de Aguascalientes que es la una la de Querétaro que es la dos la de Celaya que es la tres y la reciente que se creó en el 2021 la de Silao que es la cuatro estas salas tienen la oportunidad de dirimir estos conflictos pero también demandarlos demandar o sea no de demandarlos de ejercer una demanda sino demandar el asunto a una sala especializada en materia de propiedad intelectual y derechos de autor pero antes de llegar a eso el linda autor le dice al autor en protección de tus derechos yo como autoridad en materia de regulación del derecho de autor y de los autores y del cuidado de sus protecciones tú ya me avisaste de que el padre Lalo te compió toda la tesis pues tenemos que iniciar ese procedimiento que le llaman procedimiento de avenencia entonces el linda autor empieza a ser ahí como como un tipo empieza a ser como un tipo juzgador eso es importante entenderlo en materia administrativa las distintas dependencias de gobierno principalmente el linda autor el INPI y el SAT son a veces juez y parte por ejemplo en el SAT antes de irnos a los tribunales también de justicia administrativa el SAT también conforme al código fiscal de la federación el 116 y 131 juegan como juez cuando se emiten los recursos de revisión y de revocación obviamente el SAT siempre va a ganar por eso nos vamos a los tribunales en este caso en el linda autor en el procedimiento de avenencia que es como una mediación y conciliación se puede llegar a la determinación de es mi obra ojo, ojo, ojo el linda autor solamente dependiendo de la obra le va a dar cierto tiempo de reserva del derecho al uso exclusivo por ejemplo en este caso en México es de 5 años entonces cada 5 años tienen que estarlo renovando pues tampoco pierden ¿verdad? muchas gracias Pablo, sí adelante bueno mi nombre es Chelo Juaristi y mi pregunta es ¿cómo le hago para que no me quiten lo que es el volumen y Facebook se reserva el derecho de admisión de alguna melodía? te comento esto porque cuando se hace la transmisión en vivo para lo que es la misa y el rosario después de 15 minutos que quedan por quitar el santísimo yo quito lo que es el micrófono aislador de todo el ruido y entra la música que el padre pone para ambientar el ambiente vaya la redundancia mientras está el santísimo pero Facebook se reserva el derecho de admisión por el derecho de autor ¿qué se puede hacer ahí? pues que el padre le pida permiso a Atenas Benica para ponerla nada no es cierto tristemente bueno aquí obviamente la legislación mexicana principalmente la ley federal del derecho de autor maneja a unas personas por así decirlo como sindicatos que administran nuestras canciones a esas personas las podemos conocer como sociedades de gestión colectiva son como yo le digo así como sindicatos hay sociedades de gestión colectiva que se dedican exclusivamente a la música otras a las editoras otras a las audiovisuales en este caso de la música la más famosa es la sociedad de autores y compositores y demás pero tienen muchos enlaces y muchos algoritmos copyrights así les llamamos algoritmos copyrights o sea nosotros vemos a Atenas vemos a Martín Valverde con cantos tan bonitos pero con producciones legales muy fuertes que ustedes no saben entonces obviamente están muy protegidos o sea sus músicas sus cantos tamborintos que podemos escuchar en Spotify y es lo mismo que les decía hace rato con el tema de las fotografías de la primera comunión de los niños que nosotros las tomamos de buena fe y claro o sea también cuando ponemos el canto para la bendición del Santísimo de Gerardo Anderson para reservarlo obviamente también el algoritmo de Facebook automáticamente se puede o sea es imposible realmente no detenerlo a mí me ha pasado cuando estamos transmitiendo la Hora Santa eso le va a suceder porque tal cual están cantando digo están reproduciendo la música del padre o de la música de Atenas o de quien sea pero si el ministerio de música lo está tocando realmente no va a pasar ninguna implicación pero no se puede o sea ya no se puede hacer nada aguantarnos nada más nada más como comentario y es un comentario medio chusco Federico Carranza director de GESED alguna vez nos comentó que él si sube sus canciones en su página de Facebook el algoritmo se las bloquea tienen que subirla en la página oficial de Facebook entonces el algoritmo no distingue si es el dueño o no es un algoritmo no piensa es algo programado y entonces si detecta la huella digital sea lo que sea la bloquea entonces ¿qué hay que hacer? como dice pues a lo mejor que el coro la cante que le mueva el ritmo que le cambie no sé a lo mejor lo haga más lento más rápido y entonces haces tu propia versión y dos efectivamente que cante todo el pueblo para que entonces no detecte la huella digital cada canción tiene una huella digital específica y el algoritmo la detecta tanto que a Federico Carranza le bajan sus propias canciones despistamos al algoritmo miren por ejemplo también automáticamente alguien más en cuanto a las imágenes que tomamos ¿dónde puedo saber qué imágenes si tengo que pedir el permiso a alguien y qué imágenes no? por ejemplo conza lo de las primeras comuniones yo le tomo a un niño con su papá pero también tomo una panorámica donde salen muchas personas y le tomo otra a miembros de la iglesia es una cuestión es muy sencillo pero es muy ético o sea es tan sencillo que lo podemos explicar desde ahí o sea nosotros cuando tomamos las fotos de la primera comunión de la confirmación a los niños lo hacemos con toda la intención buena claro siempre de publicarla en ese caso también cuando nosotros tomamos la panorámica de la jornada mundial y de la juventud se acuerda padre el hablo ahí con todos pues como vamos a preguntarle a chorrocientas personas si sí quieren aparecer o no quieren aparecer o sea al final aquí tenemos que estar dispuestos a compartir dos derechos bueno uno principal el que es el derecho moral de la persona o sea uno mismo yo salgo ahí yo estoy ahí pero sé que salgo ahí para una buena causa o sea tampoco sé que estoy ahí siendo que me tomaron la foto para después ahí ponerme en la publicidad de al agua fiel de peña fiel obviamente y los niños blancos ahí no obviamente no siempre va a ser un contenido muy ético siempre va a haber en el tema del derecho de autor una constante vaya decirlo así una batalla entre lo ético yo si lo hice de buena gana o no porque hay sus excepciones también en el ámbito del derecho de autor por ejemplo los fines con los que se puede utilizar en el caso de las cuestiones académicas no sé si estoy viendo la tesis de alguien o el video de alguien o es el video de alguien pero lo difundo con fines académicos es una excepción en el derecho de autor siempre va a ser la bonita intención con que lo hagamos muy bien pues agradezco al licenciado Pablo si igual tienen algún litigio en cuanto a esto recuerdo que bueno es especialista en la materia también vamos a darle fuerte aplauso al licenciado Pablo también y bueno pues vamos a orgarle también el siguiente reconocimiento como dice Giovanni la comisión para la pastoral de la comunicación del Bajío otorga el presente reconocimiento a Pedro Alfredo Damián Medina por su participación en el primer foro de diálogo del Bajío muchas gracias bien gracias la foto gracias Gracias por ver el video.